A todos ustedes felicitarlos por llegar hasta acá, por la convocatoria, la concurrencia. Realmente esto visualiza que hay un entusiasmo muy grande que se está generando por esta actividad. Actividad que normalmente ha sido secundaria en muchas de las fincas de nuestra provincia. El productor que tenía a BIT tenía un cuadrito de alfalfa, el que tenía oligo igual. Algunos horticultores que conozco que están buscando rotación en sus cultivos que hoy son principales, como el tomate, las semillas, el ajo, y que buscan en la alfalfa esa renovación de sus tierras para poder seguir produciendo eficientemente. Y la verdad que también por ahí vi al presidente de la Cámara Ganadera y a muchos productores ganaderos y que están integrando la cooperativa alfalfa, la cooperativa ganadera, que la verdad que hoy también por otro lado se está llevando a cabo la notificación a quien ha sido el acreedor, quien ha ganado la licitación de la administración de la planta de faena y por qué lo traigo a colación, porque realmente va a ser algo que nos va a permitir a nosotros, en este caso al sector alfalfero, poder crecer. Va a ser quien va a demandar nuestro producto y conjuntamente vamos a poder seguramente desarrollar una actividad que, como decía, hoy para muchos es secundaria y tiene mucha potencialidad para ser primaria, para ser una actividad principal. En ese sentido, lo hablábamos el otro día con Maxi Batistela, con Pablo Moneta, con Reinaldo, con el resto de los productores. Necesitamos esto para nosotros de un desafío muy grande. Esperábamos tal vez una concurrencia de 100 personas. Hoy hay más de 300 personas que se han convocado acá buscando llevarse algún conocimiento técnico, llevarse algún contacto para poder comercializar su producto. En ese sentido digo que es una responsabilidad para nosotros la concurrencia de ustedes acá, porque necesitamos de alguna manera planificar en forma conjunta el sector. De esta manera hemos tratado de poner alguna fecha para la semana próxima, fue Pablo, para poder reunirnos, para poder sentarnos, planificar el sector, tratar de unir todos los esfuerzos, todos los esfuerzos económicos, humanos, de tiempo que hoy tienen las instituciones, el INTA, esta cooperativa de Alfalfa, el gobierno de la provincia que normalmente pone a disposición de todo el sector productivo distintas herramientas, que sean herramientas que el sector necesite, que tengamos un horizonte en conjunto a donde podamos transitar y generar una alternativa productiva. Hoy uno de los objetivos del gobierno provincial es diversificar la matriz, encontrar nuevas alternativas productivas, por lo tanto hoy creo que estamos ante una nueva posibilidad de crecimiento, de desarrollo, de generación de empleo, y en definitiva ojalá que este modelo que apuesta por la producción, que apuesta por todos ustedes que siguen creyendo que este es el camino, el de producir, el de generar riquezas, desarrollo a partir de esta actividad y no como decía recién, a través de una actividad financiera que sabemos a donde nos lleva ese camino. El gobierno de la provincia va a estar al lado de ustedes, la idea es que lo hagamos en forma conjunta con ustedes, con todas las instituciones y tengamos muchas jornadas más de alfalfa y podamos tener muchas jornadas más de estas actividades que nos permiten esta generación de satisfacción en cada cara de ustedes que hoy se visualiza.